los fines de semana había diferentes horarios entre sí, entonces esta es una oportunidad con un fenómeno parecido, pero con menos recursos externos a los que afrontamos en las vacaciones. Muchas familias durante las vacaciones, lejos de ser un momento de distensión y de aflojar tensiones, es un momento de mayor tensión por las situaciones de cotidianidad que no se presentan en el resto. Entonces nuestra familia no va a ser perfecta y no va a funcionar perfectamente en estos momentos. No vamos a resolver en estas instancias conflictos de larga data, vamos a hablar ahora un poquito sobre esto. De alguna manera las familias se encuentran determinadas por variables que tienen que ver con el contexto, con el espacio y con el tiempo. Nuestro contexto ahora es un contexto de vivencia de emergencia. La dinámica es de preservación, el espacio es el de nuestro hogar con el solo consentimiento de las personas que tienen el permiso para trabajar y están en condiciones de hacerlas, no los chicos en la escuela, eso quedó en un segundo o en un tercer plano. Nuestro espacio es la vivienda y una autorización o un consentimiento para hacer las compras, o para el esparcimiento o la salida sanitaria de nuestras mascotas. El tiempo es 24 sobre 7, convivencia plena y extrema, y si bien la medida está pensada en nuestro país, en la Argentina, después nos van a contar los participantes de los otros países, cómo están en cada uno de ellos, queremos escuchar que Martín nos dijo que teníamos participantes de Brasil, el tiempo en nuestro caso es hasta el 31 de marzo, con una expectativa de quizá que el aislamiento sea prolongado. Entonces en ese interjuego y esa multideterminación inciden nuestros deseos, nuestras expectativas, los intereses, y tenemos un atravesamiento que nos multidetermina, que vamos a hablar un ratito a las 16 en la segunda conferencia, sobre el impacto que generan las tecnologías en nuestras familias. ¿Cómo estamos viviendo? Y hay familias, son consideradas familias parejas, que no tienen hijos, porque no pueden o porque eligen no tenerlos, familias ensambladas, familias monoparentales, familias con adopciones, con diferentes elecciones sexuales, niños que están recibiendo con los abuelos, papás ausentes pero presentes en otras familias, y todas son familias. De alguna manera el modelo vigente de familia de este siglo, a diferencia del de la foto, del cuadrito como empezábamos a conversar hoy, es un modelo de heterogeneidad familiar. Y de alguna manera el lazo común en la afectividad tiene que ver con la aceptación y el reconocimiento de cada uno de los miembros como tal, ¿sí? del otro. Mediados por los intereses familiares, pero en este siglo se caracteriza por una primarización de intereses individuales por sobre los intereses del grupo familiar, ¿sí? Entonces la dinámica cambió, ¿sí? Hay una situación de transformación, esto tiene sus inicios a partir del siglo pasado, donde desde que las mujeres comenzamos a desarrollar roles laborales, otras formas de realización, se necesitó del cuidado de los niños y de la socialización de los chicos en etapas más tempranas. Se hablaba de procesos de socialización en los niños a partir del ingreso a la etapa escolar, bueno, esto se modificó totalmente desde el jardín, ¿sí? Primero con las salas de cinco, luego más tempranamente y ahora con las guarderías, donde eran desde los 45 días y ahora son desde los 15 días que aceptan a los bebés. Las transformaciones, los grupos familiares, tienen que ver con los ingresos y con los egresos, ¿sí? Son sistemas abiertos las familias. Entonces, la posibilidad de que ingresen o ingresen nuevos y el atravesamiento, como decíamos hace unos minutitos, de la tecnología, pero con la preservación de los valores. Nos encontramos que una de las dificultades mayores que tenemos todos en nuestros propios sistemas familiares son las dificultades para aceptar los cambios, para entender que esto, como funcionaba antes, no continúa siendo de la misma manera, ¿sí? Estamos sumamente acostumbrados en que las cosas son, de qué manera no nos fueron dadas, en cómo las fuimos estableciendo y nos cuesta muchísimo tolerar un corrimiento de esa aceptación inicial. Le llamamos plasticidad familiar a esta capacidad para aceptar los cambios familiares y yo les coloqué ahí, más aún, disfrutar de ellos como un aire fresco, ¿sí? Tomar que puede haber y podemos hacer cosas mejores que como las teníamos pensadas, planificadas, digamos, disminuyendo nuestro nivel de rigidez, ¿sí? Entonces, dijimos que sobre la dificultad para aceptar los cambios la mayor herramienta que tenemos es la plasticidad, ¿sí? Y fomentar esto también. Hay un modelo italiano de educación que les plantean a los chicos desde que van al jardín que cada semana se sienten con compañeritos distintos, ya en las salas de tres y cuatro años. Y luego que las maestras después del primer mes roten por otros grupos y pasen a las otras salitas. Y el estudio refleja que esos chicos cuando llegan a la adolescencia muestran en ese trabajo longitudinal tan bueno que son chicos que tienen esta posibilidad de tolerar las modificaciones en la vida con mucha mayor facilidad, ¿sí? Tenemos que entrenar a nuestros hijos desde que son muy chiquitos para que puedan entender que las cosas pueden cambiar y no necesariamente tienen que ser malos, ¿sí? Cada uno de nosotros está atravesando un momento de nuestro ciclo vital familiar. Esto se diferencia, digamos, de la vivencia de la psicología evolutiva que también forma parte del corpus social de lo que adquirió la sociedad sobre el tema ese saber que ya le llamamos saber popular, ¿sí? Donde hablamos de la niñez, la adolescencia, ¿sí? La adultez, la tercera, cuarta y quinta edad también. Desde la perspectiva de la convivencia familiar de las familias, nosotros hablamos de estadios que atravesamos grupalmente, ¿sí? Y desde ya que planteamos que podemos estar en varios estadios del ciclo vital familiar al mismo tiempo. Ahora, yo los invito a que cada uno se busque a ver en cuál o en cuáles se encuentra. Bueno, conocimos a alguien, comenzamos una vida en pareja, estamos viviendo cada uno en su casa, en estos momentos hay inicios de parejas en la virtualidad, ¿sí? Que estamos esperando un poco para la presencialidad. Esa sería la primera etapa. Cuando se lleva adelante una convivencia, ya hablamos de una conjugalidad. Sabemos que en el mundo descendieron significativamente la cantidad de matrimonios. Entonces, aceptamos y llamamos conjugalidad también a uniones convivenciales. Si la pareja continúa, va todo bien, pensemos en términos asertivos, se inicia la parentalidad, ¿sí? La llegada de un hijo. De ese subsistema conjugal comienza un nuevo subsistema que es el inicio de la parentalidad, la llegada de un bebé. También puede iniciarse la parentalidad con adopción, ¿sí? De un niño de 7 u 8 años, o 10 o 12, sí. También puedo iniciar mi parentalidad y comenzar mi ciclo vital familiar propio, ¿sí? No el que nos fue dado por nuestros padres y abuelos. Puedo comenzarlo acá. No tengo pareja y tengo un hijo, ¿sí? Esta puede ser un nuevo... Puedo comenzar acá, por lo que marcamos por este ítem que tendría que ver con el tercero. Los chicos van creciendo y comienza la etapa de parentalidad con hijos pequeños, ¿sí? ¿Cómo llevo adelante? Es la pregunta, ¿no? En términos de aislamiento con los chicos. ¿Por qué motivo? Porque no estamos acostumbrados a la convivencia, salvo en los fines de semana, y no son tampoco convivencias puras, directas, nosotros como papás con nuestros hijos. Porque vamos a visitar otras familias, porque los chicos van a cumpleaños de sus compañeritos, porque viene alguien a jugar a casa con él, ¿sí? Porque salimos con mi esposo y alguien cuida de nuestros hijos. Entonces pensamos que esta realidad que estamos atravesando es un momento de convivencia mucho, mucho más inmersiva y profunda que la que tenemos en la cotidianidad, ¿sí? La parentalidad con hijos adolescentes es un cambio pleno, hay una necesidad de continuar siendo papás y ellos nos continúan necesitando, pero con otras dinámicas, ¿sí? Con otros procesos de independencia. En la medida que nuestros hijos crecen y somos adultos, ellos comienzan a trabajar, se reciben, construyen sus propios proyectos, ahí se presenta una relación entre pares familiares. ¿Saben qué? Los seres humanos somos los únicos que continuamos teniendo ligazón con nuestra familia de origen cuando armamos una nueva familia. Vale decir entonces que los pingüinos, ¿sí? Una vez que conciben al pingüinito que ya no se lo lleva, no está esta escena de llevar al hijo para que el otro lo conozca, para que el otro lo vaya a cuidar, en ninguna especie. Hay especies que tienen otras connotaciones, como un tipo de ganso que si fallece su esposa, su ganza o su ganso, ¿sí? Muere sin tener otra pareja. Es una de las especies más fieles que existen. Pero solamente los seres humanos somos aquellos que continuamos con esta ligazón familiar con nuestros adultos mayores, ¿sí? Cuando nosotros tenemos nuestros propios hijos, o sea, podemos tener hasta tres o cuatro generaciones en simultaneidad. Hay familias de un poquito más también, o sea, esto genera un grado de tensión y de complejidad alto, ¿sí? Además del disfrute y toda la cuestión positiva que puede generar. Entonces, nos encontramos en esta etapa de una tercera generación con dos generaciones de padres. Entonces, las opiniones acerca de cómo criar a este bebito, de cómo educarlo, de cómo poner los límites, ¿sí? De la elección del colegio, y se produce cuando no continúa la existencia de los miembros del ciclo vital, se produce el cierre. Nosotros podemos atravesar ahora una relación, por ejemplo, de parentalidad de hijos adolescentes y estar conociendo a una persona y armando un inicio de la vida en pareja también. O estar en una situación de ensamble con una nueva conyugalidad en este momento cuando tengo una relación entre pares familiares. O sea, la diferencia de este modelo actual de ciclo vital familiar es una diferenciación significativa de los comportamientos estancos del siglo pasado, donde una persona en una determinada edad tenía que casarse y era expectativo sobre todo en que la mujer había más peso y tener hijos en una determinada edad y había, digamos, una rigidez en torno a las expectativas sociales sobre la construcción de una familia. Esto se modificó. La vivencia que estamos atravesando actualmente en esta situación dada por la pandemia es una vivencia de crisis, ¿sí? Ahora, en un ratito vamos a ver qué tipo de crisis es. La crisis es una situación, un estado situacional, ¿sí? En el que las cosas cambian, no siguen como antes. Hay algo que rompió y yo coloqué acá en el power desde un sentido a otro, ¿sí? Quiere decir hay algo que se modificó y que hay algo que se rompió y que no es como era antes, ¿sí? La palabra crisis del chino se conforma de dos caracteres. El primero es de peligro, la primera parte del término y la segunda parte es de oportunidad, ¿sí? Entonces, peligro por un lado, sí, es real, pero por otro lado incluye oportunidad. En el indo-europeo es que heride donde viene crisis significa corte, ¿sí? Por eso la situación de cambio. Hay algo que cambió que se cortó y a su vez con ese corte se produce una situación de separación. Entonces, vamos a juntar las cuatro etimologías de la palabra, ¿no? Desde peligro, oportunidad, corte y separación y habla, las cuatro tienen que ver con cuestiones en movimiento, ¿sí? Es un constructo en movimiento, crisis, también es un aprendizaje y lo que esperamos después de esta situación es que todos, todos, todos hayamos aprendido algo, salgamos más fortalecidos, ¿sí? Sin crisis es muy difícil cambiar, todos los que somos terapeutas acá presentes lo sabemos, ¿sí? El cambiar puede acompañarse o no de una crisis, pero sin crisis es muy difícil. Y vamos a agrupar las crisis en cuatro grupos. Por un lado las crisis accidentales, ¿sí? Son crisis de carácter temporal, son crisis aisladas, ¿sí? De alguna manera alude a situaciones que no esperábamos, que no son prevenibles y que tampoco son previsibles, ¿sí? Es una desgracia inesperada, es una situación como puede ser un secuestro, ¿sí? Un robo, es algo que si bien puede pasarle a uno de los miembros o a todos los miembros del grupo familiar, les afecta a todos, por ejemplo, una situación de desempleo, ¿sí? La crisis que estamos atravesando en relación a la pandemia es una crisis accidental, necesariamente. El segundo grupo de crisis son crisis vitales, son crisis previsibles, pero no prevenibles. Dijimos que las accidentales no eran ni prevenibles ni previsibles. En cambio, las vitales ya sabemos que la llegada de un bebé, si bien es algo maravilloso y una de las mejores cosas que nos puede pasar en la vida, no deja de ser una crisis vital y responden en la tablita que nombrábamos hace unos minutos, ¿sí? al pasaje de cada una de estas etapas, del pasaje de un momento del ciclo vital familiar al otro, ¿sí? Este pasaje, cada uno de ellos trae consigo una crisis. Bueno, Analia, pero son crisis normales, sí, sí, pero no dejan de ser crisis con todo lo que dijimos que incluía la palabra, ¿sí? Y sobre todo colocamos cambio y colocamos aprendizaje. Entonces el pasaje de el vivir solo o el vivir con su familia de origen a convivir con otra persona, ¿sí? El estar viviendo solo y que uno de nuestros hijos por determinado motivo vuelva a vivir en nuestra casa puede ser una crisis vital o una crisis accidental. Una vez una alumna me dijo Analia, eso de la familia entre pares que antes se le llamaba nido vacío, ojalá tuviera eso, porque hoy a la mañana llegó un flete a casa para mi hijo y le trajo un colchón de dos plazas, un sommier. Entonces yo no tengo el nido vacío sino tengo el nido lleno, ¿sí? Quiere decir que en este siglo hay otras elecciones y nos vamos a estar atravesando, enfrentando, conviviendo con otros modelos familiares que a veces suceden por crisis vitales y a veces también cuestiones accidentales. O sea, ¿quiere decir que podemos tener dos crisis al mismo tiempo? Sí, dos tipos de crisis y más de dos también. Vamos a pensar la tercera. Las crisis estructurales son las familias a las que más tenemos que apoyar en este momento, son las familias que tienen crisis estructurales. Por ejemplo, donde hay un miembro con una adicción, una persona con alcoholismo, una persona con una adicción al juego, con un hijo con una discapacidad o un padre con una discapacidad severa, familias donde existe la violencia familiar, desde la violencia conyugal o la violencia hacia los niños, el maltrato infantil. O sea, este tipo de crisis las problemáticas no se arreglan digamos pintando la pared. Estas familias tienen sus crisis como por dentro de los cimientos. Podemos pensar grupos familiares que están atravesando situaciones sumamente estresantes, tienen que ver con tensiones que no logran resolver, que necesitan ayuda terapéutica, pero necesitan además ayuda del medio y de la sociedad, donde pareciera que si se resuelve un conflicto vuelve a surgir otro con más fuerza todavía. Son familias que presentan cuestiones no dadas por lo accidental de la convivencia extrema, por el aislamiento, sino que tienen problemas muy viejos, problemas de antes, y que la situación de aislamiento veremos y haremos estudios después a ver si las agravó o no, pero en parte el apoyo social puede hacer que esas familias no agraven sus crisis, o sea que esas personas nos necesitan con un mensajito de texto, con una llamada, con una palabra de aliento. y las crisis de cuidado también estamos atravesando las crisis de cuidado en esta situación de pandemia. En primer lugar, en relación a nuestros hijos y a la convivencia con ellos, en general tenemos recursos de apoyo de asistencia, la escuela tiene un fin educativo, pero es un recurso para que los papás podamos trabajar mientras es un recurso para que nuestros niños reciban la educación. Toda esa responsabilidad enorme sobre los deberes, las fotocopias, la plataforma virtual y las cosas que los niños no quieren hacer del colegio en este momento generan crisis de cuidado. No estoy acostumbrada a convivir con mis hijos de 2, 3, 4, 5 años, el 24 sobre 7, no estoy acostumbrado a convivir con los hijos de mi pareja en esta situación de 24 sobre 7 todo el tiempo, no estoy acostumbrado a preparar las 4 comidas en esto porque al mediodía, como en el trabajo, todas estas crisis que tienen que ver con el cuidado, también con el cuidado propio, nosotros trasladamos parte de nuestro cuidado a diferentes profesionales que en estos momentos no podemos hacerlo y la crisis más grave de cuidado que atraviesa a partir de esta pandemia es la de cuidado a los mayores donde se nos pide no tener contacto físico con ellos, solamente brindarles asistencia cuando es necesario y pensar en todas aquellas profesiones que sí continúan cuidándolo. Y para ir cerrando, ¿sí? ¿Qué es la resiliencia familiar? Ya conocemos la palabra resiliencia y es utilizada, tomada, prestado, así como hizo la psicología o la medicina también, de la física de donde se inicia el uso del término, nosotros la vamos a tomar para la convivencia y para la familia, ¿sí? De alguna manera la resiliencia familiar es el despliegue, ¿sí? El abanico de los recursos que vamos a crear, inventar, desarrollar para recuperarnos frente a la adversidad. No hay resiliencia si no hubo una situación adversa, ¿sí? Ahora estamos viviendo una situación adversa, una situación de crisis, entonces la situación y el fortalecimiento familiar, el desarrollo más amplio, ¿sí? Y de crecimiento que se nos pide como especie, ¿sí? Como raza de los humanos, de alguna manera tenemos que pensar que como familia somos mediadores frente a los conflictos del contexto, ¿sí? Cada uno de nosotros somos responsables y corresponsables de cómo vivencian nuestros hijos este fenómeno social que está aconteciendo, este fenómeno sanitario, somos responsables de cómo nuestras parejas están viviendo la situación, de alguna manera tenemos que generar que esto sea una situación de aprendizaje para todos nosotros, lo estamos aprendiendo todos los que nos dedicamos a la docencia y los que somos aprendientes también, todos los alumnos, a dar clases en la virtualidad y a recibir clases en la virtualidad, estamos aprendiendo, ¿sí? Y de alguna manera desarrollar recursos para la vida cotidiana, lo que es mejor, sobre todo consensuando qué es lo que es bueno para todos, cuando algo es bueno para una familia nunca tiene esa modalidad del sub y baja como el de la plaza, ¿no? De que es bueno para uno y malo para el resto, cuando algo es bueno para una familia sirve para todos los integrantes. Entonces pensar que de alguna manera comprendemos que la situación de antes era diferente, pero pensamos y lo proyectamos para el futuro que después de esto vamos a estar más juntos, juntos de una modalidad más saludable y pensemos que la familia es un recurso frente a lo social, ¿sí? Y necesitamos hoy más que nunca de ese recurso y de todos nosotros. Muchas gracias. Hola, Analia, si te parece, antes de abrir el espacio a preguntas podemos poner la encuesta en pantalla. Sí, por favor, sí. Compartir y hablar sobre los resultados. Exacto. Ahí la estoy cargando. Ahí va a aparecer en pantalla. Es anónima, así que, bueno, pueden contestar de forma anónima y después, bueno, si quieren van a aparecer los resultados también en pantalla. Excelente, excelente. Pueden ir votando, abajo tienen un botón para poder votar y participar de la encuesta. Bien. Damos unos minutos más, así pueden... Sí. Hay 50, 57 personas en este momento, algunos, bueno, se les cortó la conexión, pero llegamos a tener más de 50. Bien. Ahí ya vemos que votaron 27 personas, así que traemos un minuto más si te parece. Bárbaro. Los que están con el celular también tienen una opción, pueden mover la pantalla hacia la derecha, pueden deslizar hacia la derecha o a la izquierda o abajo tienen las opciones también para para poder participar. Ahí veo que están votando algunos más y ya ahí cerramos la... Excelente, gracias. Ahí va. Ahí aparecen los resultados en pantalla. Si quieres comentar algo. Bárbaro. Los ven todos, ¿sí, Martín? Sí, a ver, si quieren en el chat pueden levantar la mano y me avisan a ver si están viendo bien los resultados. Exacto. Los leo de todas formas, ¿sí? Ahí sí, me dicen que sí. Bueno, muchas gracias. Exacto, la mayor dificultad, la primer pregunta que tenía que ver cuál es, cuál se piensa o se estima que es la mayor dificultad de convivencia ligadas al aislamiento social dado por la emergencia sanitaria en un 29% de pareja, en un 35% en relación a los hijos y en relación a los adultos mayores de la familia, un 35%, ¿sí? O sea que la mayor dificultad estaría dada no con quienes aquellos que mantenemos una relación simétrica, ¿sí? Sino con una asimetría. O sea, son aquellas personas que necesitan de nuestro cuidado. Este es un resultado esperable porque, como veíamos en el cuarto tipo de crisis, son crisis de cuidado sumadas a la crisis que ya estamos atravesando, que es una crisis de corte accidental. Además de la crisis que podemos estar atravesando o no, en este momento, de un momento de salto en el ciclo vital. Pero aluden a los cuidados, ¿sí? Por eso se estima que las mayores dificultades están puestas ahí, ya sea con los niños o con los adultos mayores. La pregunta que hacía Inés, una de las consultas que se veían recién en el foro de preguntas como herramienta era en relación a esto, a su preocupación por cómo dar cuidados a los adultos mayores cuando nos piden esto, que no nos acerquemos, que no los abracemos, ¿sí? Por otro lado, la buena noticia es que en relación a la atención con la pareja, el 74% colocó que no, así que me parece una noticia excelente, nosotros de forma anónima vamos a compartir los resultados y nos parece una muy buena noticia. Y tenemos una audiencia maravillosa, Martín, porque el 94% considera que la cuarentena es una oportunidad familiar, una alegría que compartamos estos valores, ¿sí? Un dato muy bueno. Muy bueno, muy bueno, sí. Bueno, están haciendo preguntas, no sé si querés leer alguna más y si quieren seguir haciendo algunas preguntas que tenemos unos minutos más. Perfecto. Carolina consulta cómo podemos contribuir desde casa con los adultos mayores y estamos escuchando todo el tiempo esto de la videollamada de conectarnos, pero hay realmente personas muy añosas o con mucha dificultad que no acceden a la tecnología como estamos pudiendo vivenciarla y atravesarla nosotros ahora. Entonces estamos hablando de alguien de 60 años o 65 perfectamente, tiene Whatsapp y podemos hacer videollamadas y hay un montón de recursos válidos. En el caso de personas de la cuarta edad que es donde tenemos mayor dificultad hay realmente mucha mucha dificultad para acompañarlos porque quizá también no tienen acceso a los mismos canales de esparcimiento o entretenimiento que tenemos todos. Escuchamos y compartimos la noticia de hace tres días donde determinadas plataformas de películas y además tuvieron que bajar o se les pidió que bajen la calidad por el acceso el adulto mayor no todas las personas sobre todo las más añosas y las que están en peligro o sea es muy triste no sé si hay otro calificativo también lo que escuchamos de países europeos en torno a la realidad de los adultos mayores y esta cuestión epidemiológica que son las personas que tienen mayores riesgos ¿sí? Por eso Percy también Inés Carolina digamos las consultas que realizaban es en relación a esto ¿no? a cómo pensamos a estos grupos muy vulnerables muy vulnerables Gabriela dice que el material es muy rico y sirve para organizar el trabajo que viene haciendo con las familias te felicito Gabriela y gracias ¿sí? y plantea que lo que solicitan los padres y los recursos es ¿cómo hago con cómo hago con los chicos cómo hago con los adultos? digamos lo que están describiendo Gaby en estas consultas son crisis de cuidado lo que sucede es que nosotros podemos estar atravesando una crisis de cuidado pero en nuestra vida fuera del aislamiento el entrecruzamiento digamos ese como el eje cartesiano cuando se cruzan dos crisis es cuando realmente se produce la situación de consulta o de necesidad porque estamos planteando de que ¿cómo hago en esta situación de encierro? ¿sí? con creatividad con un aumento de los recursos sobre todo sabiendo que como mostramos ese cuadrito al principio de las familias esto va a caer no es la familia ideal y no es todo ni fácil siquiera tiene un nivel de complejidad muy alto muy alto y así que Gaby en el ¿cómo hago? estamos todos todo el tiempo con la creatividad y con las estrategias y esto nos va a ayudar a desarrollar más creatividad que la que tenemos ¿sí? hicimos un artículo que Martín tiene que va a salir publicado en estos días donde organizamos una guía de recursos con juegos y sobre todo con comprensión para las familias con chicos y seguramente vamos a organizar algo con adultos mayores y les pido a todos los profesionales con interés en adultos mayores que nos escriban y que produzcamos documentos videos en conjunto que es mucho más rico con recursos y sí a veces con personas muy añosas lo único que tenemos como recurso son las llamadas es verdad y es así ¿sí? Vanessa nos pregunta si hay recursos acerca de cómo brindar familias sí hay un documento producido por el Ministerio de Salud de la Argentina en términos de salud mental y hay fuentes de recursos el principal la consultoría telefónica gratuita es del hospital en red y la universidad puntualmente tiene una red de apoyo así que sí, sí nos contactás por Martín y hay ayuda convivencia Lorena con padres y adolescentes sí en un ratito en la reunión que vamos a tener a las 4 de la tarde vamos a hacerla mucho más interactiva y vamos a hablar de esto también del uso de la tecnología como estrategia y como recursos ¿sí? es muy ¿cómo se acompaña a quienes se acompañan? Gaby es excelente es muy difícil y todo el tiempo necesitan también de nuestro llamado y de nuestro mensajito aquel que está acompañando ¿sí? Vanessa si hay bibliografía sí desde ya nos contactás por Martín por mail y te mandamos un link de descarga gratuita de todo este material Lucía también nos lo pide y Sandra dice algo excelente ¿sí? que es como de alguna manera acompañar al otro sin que el otro se sienta que es una carga o que es un minusválido desde ya Sandra en esto como dijo Beatriz cuando comenzamos nos estamos acompañando todos a todos ¿sí? nadie es un erudito o un experto en este contexto estamos todos en una situación de aprendizaje mutuo Carolina Rivela muchas gracias es muy generosa la doctora Rivela y ofrece compartir material gratuitamente para niños así que Caro te tomamos la aposta a través del contacto con Martín así que sí Caro para niños que está disponible y cuenta cuentos también gratuitamente así que todos los que tengan niños la pueden contactar y Nadia te felicito por el trabajo que haces con niños con discapacidad y son los grupos que tienen crisis estructurales Nadia plantea el trabajo con niños que son familias que están en situación de aislamiento con niños con diagnósticos que contemplen agresividad y diagnósticos complejos esas familias tienen crisis estructurales crisis de cuidado y tienen la crisis que tenemos todos que es la crisis accidental de la pandemia y pueden quizá también tener una crisis vital o sea que tres o cuatro crisis en simultaneidad es muy difícil necesitan ayuda terapéutica y ahí estamos todos y sobre todo pensar Nadia y decirles a los papás y esta palabra que todo esto que están vivenciando ahora va a ayudar que ellos se muestren a estos chicos con la agresividad que sí o sí están percibiendo qué les pasa y cómo sienten y cómo vivencian estos papás los están tomando como un modelo de cómo reaccionar y puede ser una oportunidad para la mejora también así que allá vamos y Nadia contá con nosotros y te felicitamos por la tarea que haces gracias no sé Martín cómo estamos bueno yo más que nada para si ya podemos abrir la otra sala perfecto gracias no sé si querés dejar algún medio de contacto yo ya puse en el chat mis datos pero por ahí si querés vos dejar algún medio de contacto también si dejamos el mail el mail de la universidad analia.lozada.s arroba uflo.edu.ar y en las redes sociales me encuentran con mi nombre analia.verónica.lozada y ahí estamos juntos para apoyarnos gracias bueno perfecto si les parece entonces bueno los que quieran pueden ingresar a la otra sala que tiene el link en el chat así que pueden ingresar se tienen que registrar porque es otra sala así que bueno les agradecemos mucho a todos que hayan participado ahí vemos muchos comentarios en el chat y bueno María no sé si querés hacer algún cierre o algún comentario más les quiero agradecer a todos la participación Silvia podés consultar por la charla así con Martín por la pregunta y y hay una una pregunta que bueno quedaría para toda una conversación que es cómo acompañar cuando dentro del mundo familiar ya sucedió que hay un infectado y un fallecimiento nos parece que es una charla dura y triste pero es para otra oportunidad y la estamos pensando también gracias bueno buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos gracias gracias dejamos abierto unos minutos más el mail por si quieren copiar la dirección y y y y y y y y y Gracias por ver el video.